Buenas tardes, amigos de Onda Digital Televisión. Hoy día, martes, empezamos ya tu programa Peruanos Emprendedores. Hace un instante hemos estado con la secuencia Mundo de la Estética y Cosmetría con la licenciada Juliana Lázaro, pero ahora vamos a empezar ya con lo que será la primera entrevista de esta tarde. Así que voy a presentarlos, son tres caballeros los que me acompañan. Ellos son Arón Valle, Ender Javier y Christopher de Jesús de Caballeros. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenos, Arón, ¿cómo inicias con de Caballeros? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, iniciamos nosotros en el año 2014. Bueno, en realidad tengo que decirlo por casualidades de la vida, se puede decir así, ¿no? Empecé yo como un, este, como siendo un socio, en sí, de la barbería. No se llamaba en ese entonces, este, de Caballeros. Era una barbería urbana en sí. Y bueno, en el camino, este, en estos, esta sociedad se fue diluyendo por un tema, básicamente, que la mayoría, este, decidió abrirse, bueno, decidió, este, abrir otra barbería, así, uno en otro, en otra provincia y otro decidió viajar. Entonces, me dejaron a mí, bueno, sin yo ser barbero, o sea, en sí. Tú no eres barbero. Yo no soy barbero. Yo en sí, este, entré como un socio capitalista y, bueno, me dejaron, pues, ¿no? La barbería a cargo. Y decidí, este, emprender, emprender este gran camino que hemos, este, recorrido, ¿no? Desde el año 2014 hasta la actualidad. Y, bueno, yo creo que nos hemos posicionado en el tema de la zona, ubicando a la barbería de Caballeros como una de las mejores, ¿no? ¿Y cuando ellos se van y te quedas tú solo, igual que a veces se llamaba de Caballeros? No. ¿O tú le has cambiado la razón social? Le cambiamos, este, el tema de la razón social. Este, no tenía nombre. Este, decidí ponerle de Caballeros porque era un nombre que impactaba. Era el género que el cual nos íbamos a enfocar y decidimos ponerle de Caballeros. Tú empezaste, tú estabas solo. ¿Se llevaron los barberos, no? ¿O se quedaste, te quedaste con todo para que ya tú te hagas cargo? Bueno, en sí, era una, como le repito, una barbería urbana. No tenía, bueno, las comodidades que hay ahora. Compré implementos, este, la acondicionamos. O sea, fue, fue desde abajo, pues, ¿no? Básicamente, paso a paso. No fue que de momento compramos todo y era, este, teníamos todo el lujo ni todas las máquinas adecuadas. Pero sí, este, fuimos creciendo poco a poco, ¿no? Mes a mes, y mejorando, mejorando, mejorando. ¿En algún momento decidiste también tú dejarlo? Sí, varias veces. Varias veces me preguntaba qué, qué hacía, ¿no? Qué hacía yo, este, que no, no, pensé que no iba a poder, este, sucedían problemas, eventos, entonces, hasta incluso con, este, es difícil, ¿no?, poder manejar al personal. Entonces, este, sí, varias veces pensaba ya dejarlo. Pero después, no sé, nacía algo en mí, una llama de que decían, no, que no, no, no puedo dejarlo. No, no me puedo, este, quitar esa oportunidad, ¿no? Dije, me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Lo voy a dar todo, todo lo que sé. Entonces, este, mis capacidades las voy a dejar en la barbería. Y una vez que colme todas las posibilidades, ahí recién puedo decir que ya lo intenté todo y ya no se pudo. Pero, gracias a Dios, este, seguimos, este, seguimos bien. ¿Y contigo a la cabeza cuánto tiempo tiene de caballeros? Cinco años. O sea, yo estoy contando desde que yo lo tengo, ¿no? Tú lo iniciaste desde el 2014. Sí, en el 2014. Pero este proyecto estuvo desde mucho antes. Sí. Perfecto. ¿Cuáles son los servicios que están brindando? Bueno, brindamos lo que es corte de cabello, este, brindamos también lo que es masajes, manicure, pedicure, y tenemos un área también lo que es tatuajes. Ah, tatuajes, también. Y todo es para hombres, nada más. Sí, netamente nuestro mercado está enfocado en el tema de hombres. O sea, si hay una chica que quiere hacerse un servicio de tatuajes, o que, ahora hay chicas también que acuden a las barberías, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí hay también lo que es tatuajes, también lo compartimos con el tema de mujeres. Hay clientes también que van a hacerse tatuajes, se van a hacer manicure, se van a hacer pedicure, hasta incluso también se hacen las cejas. Incluso, este, nuestros, bueno, los barberos hacen el tema de cejas también a las chicas. A ver, Ender y Christopher, ustedes dos son los barberos. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo con esta experiencia de barbero? Esta, esta experiencia que estamos, que estoy viviendo ahorita, ya fue, ya tengo ya un año y medio con Aarón, conociéndola. Gracias a Dios, me ha ido muy bien, tengo una buena relación, una amistad. Este, y, sí, en el tema de esta barbería, todo ha ido fluyendo bien, poco a poco. Los servicios también se están otorgando al público, la gente, las personas, le ha agradado bien nuestro sistema, nuestro, nuestra, modo operante, como dicen, nuestros servicios, todo lo que hemos desarrollado en este poco tiempo. Pero sí, sí me ha resultado un poco bien. Y, particularmente, tú como barbero, ¿cuánto tiempo tienes? Además de estar con Ender, un año y medio. Tengo alrededor de siete años. ¿Siete años? Sí, emisí temprano. Me di cuenta que tenía el talento con la barbería como tal. Nunca había agarrado una máquina, como voy a decir. Lo vi un día, me enfoqué, y lo intenté y vi que me salió bien. Y seguí adelante. Me gustó y, gracias a Dios, hoy ya estamos, mente en pompa, como dicen. Claro que sí. Christopher, tú cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cuántos años como barbero? Muy buenas tardes ante el público televidente. Yo, trabajando en lo que es la barbería, llevo ya un promedio de cinco años. Comencé justo cuando Aaron me dio la oportunidad de crecer en el área de la barbería. Antes no era barbero, me enfocaba en otras cosas. Pero sí vi que un buen rubro y me ha gustado. Desde que empecé no me he enfocado en otra cosa que sea la barbería. O sea, tú empezaste junto con Aaron. Prácticamente sí. Le agradezco bastante, él me dio la oportunidad de abrirme nuevas puertas, nuevos caminos, nuevos horizontes en el área de la barbería. Y antes de ser barbero, ¿a qué te dedicabas? Trabajaba todo lo que era decoración. Ah, ok. ¿Te gusta el tema de la barbería? Sí, me encanta. Este es un tema que se ha hecho muy de moda, ¿no? Es como que el espacio, como las mujeres vamos al salón de belleza, ¿no? Los hombres tienen su espacio también, que es la barbería. Esto más o menos tiene casi cinco años de que se ha puesto ya con fuerza como que de moda, ¿no? Claro, en sí, en la barbería aquí en el Perú empezó hace diez años. Pero desde hace tres años atrás ya empezó con mucho más fuerza, pues, ¿no? El crecimiento del mundo de la barbería ha incrementado bastante. Incluso nosotros en la zona éramos uno de los pioneros en... Sí, en la zona de nosotros estamos ubicados, que es en Surco. Éramos uno de los pioneros en lo que es el tema de barberías. Y desde la fecha hasta la actualidad siempre nos hemos enfocado en lo que es el género masculino. Otras han ido ya, ¿no?, 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 ¿cómo se puede decir? Fusionando. Fusionando con el tema de peluquerías, ¿no? Nosotros hemos decidido enfocarnos en género masculino porque es nuestro mercado. Vemos también que el mercado ha incrementado porque ya... Incluso yo me cortaba cada mes, cada 45 días. Si tuve fotos mías antes era todo... Más pelucón. Más pelucón, claro. Y, claro, ahora ya incluso me corto quincenal, semanal y hay clientes así, pues, ¿no? No, sí es verdad, ¿no? Esto de la barbería creo yo que incluso económicamente es mejor que una estética convencional. Porque, claro, los hombres se cortan el cabello creo que una vez a la semana y por ahí hay algunos que se cortan ya 15 días y así mismo ya se siente como que con el pelo largo, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre vas a ver a un cliente repetitivamente que sea cuatro veces al mes, ¿no? Claro, incluso eso ha ido incrementando y también nos han ido pidiendo otros servicios. Antes solamente cortábamos cabello, pero ya a medida que ha pasado el tiempo nos han ido pidiendo faciales, nos han ido pidiendo laciados de cabello, nos han ido pidiendo que se hagan las cejas, pintadura de cabello. O sea, varios servicios adicionales que antes no lo veíamos, ¿no? O que era un tabú, se puede decirlo, en el género, en el hombre. Al menos acá en Perú. Claro, y no solamente es el tema del corte, sino ahora todos los diseños que se pueden hacer en el cabello, ¿no? ¿Ustedes también trabajan el tema de los diseños? Sí, el tema de los freestyle. Claro. ¿Así es su nombre? Sí, es su nombre. Ah, ok. Freestyle, diseñar en el cabello. También trabajan eso, porque una cosa es cortar y una cosa es hacer diseños, que también es totalmente distinto, ¿no? Es diferente. Hay que tener un poco de arte para hacer eso también, ¿no? Para realizar ese tipo de cosas. Justo ahí estamos viendo unas imágenes. Ahí es nuestro barbero Alejandro, que estuvo también, nos acompañó bastante y nos apoyó bastante en el crecimiento de la barbería. ¿No? Este, bueno, este es un cliente, este, de nosotros, que nos ha seguido también bastante. Este, nos sigue en redes, comenta. O sea, bueno, es el Ender, ¿no? Que justo le hizo un flap top, ¿no? Se llama ese recorte. ¿Y qué tan complicado, por ejemplo, es trabajar con ese tipo de cabello? Un poco complicado, sí. Un poco complicado, porque, o sea, realmente el peinado como tal es el que es lo complicado, que es lo que lleva más material, por así decirlo. Porque es más que todo como una maqueta, por así decirlo, porque es, o sea, es algo ya bien formado. No es un típico corte casual, como cualquier persona sería. ¿Y el tema del costo va de acuerdo al corte o es un precio genérico que se cobra por cualquier tipo de corte? Este, depende, depende del corte. Por lo menos, cortes, nosotros los cortes clásicos, que son un poco más favorables, hay personas, también le damos servicio a las personas mayores, que le damos gratuito a las personas mayores, ya, y, este, depende de Facebook, que es un corte más, más creativo, con más diseño, ya, otro costo, depende del cliente. Es depende del corte, el modelo. Y el cabello también tiene, depende mucho, por ejemplo, esas personas que tienen ese cabello afro, me imagino que es más complicado, ¿no? Sí, es un poco más complicado, o sea, más trabajoso, sino que ya uno, con la experiencia que uno va adquiriendo a través de los años y al pasar del tiempo, ya uno ya se lo hace el corte un poco rápido, porque ya uno tiene la experiencia. Ya sabes cómo trabajarlo, ya. Exactamente, en cuanto a mí y el viaje entre mi compañero, ya es muy diferente a cuando se acerca una persona que tiene uno o dos años en el área, se lo siente, lo siente un poco más, wow, no ese pelo, no lo puedo trabajar. Claro. Sí, pues, yo también lo veo complicadísimo. Aaron, me estabas comentando que ustedes también hacen un servicio, justo lo mencionó acá nuestro amigo Venda, de que a partir de los 60 años, si no me equivoco, es gratuito los cortes. Sí, esa es parte de, bueno, nació de nosotros, ¿no? De la empresa en sí, este, una parte como asumir la responsabilidad social que tenemos en la comunidad y, este, decidimos, este, brindar servicios gratuitos, bueno, las personas, este, mayores, mayores de 60 años pueden ir a la barbería y cortarse gratis. ¿En cualquier momento o tiene que ser previa cita? No, en cualquier momento en sí. ¿Sólo portando su DNI? Sí, solo portando su DNI y que sea de la zona. ¿Tiene que ser del mismo distrito? Ajá. ¿Qué distrito son ustedes? De Surco. De Surco. Y además eso también me dice que tienes un convenio con la municipalidad de Surco. Sí, realizamos, gracias al señor Martín Reategui, este, que trabaja en el área de jóvenes, en el distrito de Surco, hicimos una alianza, este, estratégica, básicamente, debido a que, debido a que, este, bueno, vemos la delincuencia que ha incrementado en el tema. Sí, en el distrito de Surco ha aumentado, ¿no? De Surco, y, bueno, pensamos en qué, de qué manera ayudar, pues, ¿no?, a la comunidad, este, a disminuir este, este tema de, este, de la violencia, delincuencia y todo eso, ¿no? Entonces, este, estamos enfocados que podemos brindar talleres a los jóvenes, básicamente para sacarlos de, como se dice, ¿no?, este, la sociedad. Tal es una opción de vida, ¿no? Exacto, claro. Más que todo, una opción de vida es un ingreso para sus familias, porque hay, este, muchas familias que, de repente, no, no tienen, este, unos ingresos, pues, ¿no?, adicionales que le permitan, de repente, estudiar o, o resolver sus, 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 sus gastos, ¿no?, diarios que tienen. Claro, porque, por ejemplo, hay chicos de 16 años que no tienen posibilidad de estudiar. Claro. Y esto de la barbería les puede dar una posibilidad de, incluso, hacerlo hasta en su casa, ¿no?, y generar un ingreso, ¿no? Exacto. Y, más o menos, ¿de qué se trata ese convenio? El convenio se trata de que nosotros vamos a brindar talleres, este, a un grupo, ¿no?, se van a juntar un grupo de 20 jóvenes y van a acudir a la barbería y nosotros les vamos a brindar talleres gratuitos. ¿En qué vamos a brindar en ese taller? A ver, la primera hora va a ser, este, netamente valores, vamos a dictar valores, que es la responsabilidad, la puntualidad, ¿no?, vamos a dar clases también, este, bueno, más que todo exposiciones sobre los temas, este, que están expuestos todos los jóvenes para que tengan conciencia, ¿no?, y la otra hora va a ser, este, el tema de la barbería. Ajá. Entonces, estás trabajando la parte social. Claro, básicamente, sí. Genial, sí, en realidad, esto de la barbería, ahora hay muchos chicos que ya lo ven como una profesión, ¿no?, incluso chicos que han estado en la universidad y han descubierto en ellos el talento de la barbería, han dejado en la universidad por dedicarse a este tema de la barbería, que, en general, como lo menciono, ya no solamente es el tema de cortar, ¿no?, ya se convirtió todo esto en un arte, ¿no?, porque incluso que hay hasta concursos, si no me equivoco, ¿no?, de barbero, ¿no? Sí, hay concursos hasta nivel mundial. Actualmente sí hay, ¿no? Sí. ¿Y ustedes han participado? Hasta la, yo, yo en lo personal todavía no he tenido la oportunidad, pero sí me gustaría, me siento con la capacidad de participar en cualquier concurso. Ha de ser una buena experiencia, ¿no? Sí, más que todo, por el tema de, como te digo, fue la barbería, como ha iniciado ahorita con más fuerza, acá es que ahorita en Perú se ha iniciado, se ha propagado con más fuerza sobre la juventud. Y, pero sí, sí, nos gustaría participar un día en una competencia representando a la empresa como tal. Aarón, sabemos que ahora, por lo mismo que ha crecido este tema de la barbería, también hay más competencia. ¿Cuál es el plus que tú le brindas al cliente para que vayan a de caballeros y no a la otra barbería de la esquina, por ejemplo? Bueno, la diferencia de, que nos ha marcado bastante la zona es la, primero la calidad de los barberos que tenemos. Este, la mayoría tiene más de cinco años de experiencia en el tema de barbería y el trabajo que brindan ellos este, es de calidad, ¿no? Bueno, este, me cuesta mucho cuando uno de ellos se va, me cuesta mucho, este, poder encontrar, este, reemplazar, porque, porque tiene que, o sea, el cambio tiene que ser, no tiene que notar el cliente, no tiene que notar la diferencia, ¿no? Claro, tiene que ser igual a mejor, ¿no? Claro, claro. Y aparte el ambiente que nosotros brindamos, por eso netamente nos enfocamos en lo que es, este, hombres, es porque encuentras un ambiente donde puedes, este, de repente un fin de semana ir y tomarte un par de cervezas, o sea, no es que, no es que sea una discoteca o un, o un bar, ¿no? Pero sí puedes seguir, este, tomarte un par de cervezas, conversar con un amigo y pasarla bien, ¿no? Ese es, este, el enfoque en sí del, del negocio y es lo que de repente nos ha diferenciado de otras barberías que, que están en la zona. Y la parte del tatuaje, el tatuador que, 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 bueno, que trabaja contigo, ¿cuánto tiempo de experiencia tiene? Bueno, el, el tatuador tiene ya diez años de experiencia, lo que es, se enfoca básicamente en lo que es tatuaje con alcaurela. De color, o sea, de colores. Este, de, bueno, viene trabajando, él es, también es venezolano, este, tiene bastante experiencia en el tema de los tatuajes, ¿no? Bueno, hemos visto su trabajo, también fue una exhaustiva, este, selección, ¿no? Queríamos ver su trabajo y cómo era su, el tema de su limpieza, el tema de su, su experiencia, su, hemos tenido que estar preguntando, eh, los lugares donde ha trabajado anteriormente, cómo se ha comportado, si ha tenido problemas o no. Entonces, este, varios filtros, bueno, para poder, para poder nosotros mantener esa calidad, pues, ¿no? O sea, calidad en el tema del servicio de corte, calidad en el tema del servicio de tatuajes, y así en todos los servicios. Y, bueno, los demás servicios, que cejas, porque ahora los hombres hacen de todo, ¿no? Ya no es como antes, hasta limpieza de cutis, ¿no? Sí, claro, sí es. Brillos en las uñas también se ponen, ¿no? Sí, bastante. El hombre ha pensado cuidarse un poquito más, incluso hasta que la mojar. Exactamente. No, casi algo más. Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con nosotros, muchísimas gracias. Y, Aron, te felicito realmente porque, como siempre lo digo, todo lo que Dios nos da, también hay que dárselo a las personas que más necesitan, y qué bueno que trabajes de la mano con la Municipalidad de Surco, y también, pues, lo que estás haciendo con las personas de mayores de 60 años, que también es un plus importante que le das a de caballero. Ok. Aron, dime, ¿cómo te ubico? Nos ubica, tenemos dos locales, uno que tiene 5 años, que está ubicado en la cuadra 4 de la avenida Los Próceres, una referencia a cuatro cuadras de La Bolichera, en la misma avenida Los Próceres, y el otro local está ubicado en Parero Viñedos, en la cuadra 12. Estamos también en la misma avenida Los Próceres, ahí nos encuentras en nuestros dos locales. Ahí está. ¿Y en redes sociales cómo te ubico? En redes sociales, en Facebook, con arroba de caballeros 2014, y en Instagram, este, de caballeros.barber.peru. Ahí está, ahí va apareciendo en pantalla, ya sabes, puedes buscarlo en sus redes sociales, como de caballeros, bueno, las personas mayores de 60 que vienen por Surco, aprovechan la promoción, cortes gratuitos. Ahora sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con la siguiente entrevista de la tarde. Gracias.